¡Suscríbete! 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 En la disco ella me ataca, 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 ataca Bailando ella no para, para y sigue bailando Su sexy cuerpecito tendré yo en mi cama Super guapa, super guapa, 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 eh Super guapa, 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 ella es Super guapa, 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 eh Super guapa, 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 ella es Ayer la vi, es una tremenda mujer, tremendo cuerpo y hoy la vuelvo a ver En la disco, ella es coqueta, pierde el control, inquieta, se pone lucida y ella es Super guapa, 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 en la disco ella me ataca, 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 ataca Bailando ella no para, para y sigue bailando Tu sexy cuerpecito tendré yo en mi cama Ella super guapa, 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 le bes케 Sí, tal, 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 tal.